...que lo hace con libertad, hermanos, y por eso lo podemos sentir, ¿verdad? ...que está en medio nuestro. Gloria a Dios. Así, hermanos, como digo el pastor, hermanos, vengo de la ciudad de Tucson, hermanos, me acompaña un pequeño grupito que venimos de hermanos, pueden ponerse de pie, hermanos. Somos poquitos, una docena, por docena salen más baratos. Los hermanitos que vienen, hermanos, conmigo, me acompañan de allá. Reciban, hermanos, un saludo, hermanos, de la iglesia pentecostal del nombre de Jesús, de la ciudad de Tucson. Me gozo, hermanos, cuando veo muchas caritas ya conocidas por las veces que he venido acá y que me he ido a dar la peoria también con el hermanito Luis. Me gozo, hermanos, de ver lo que... Vemos, hermanos, qué grandes cosas está haciendo en la vida de cada uno el Señor, porque, hermanos, se están perseverando en el camino del Señor. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Así, hermanos, este... Vamos, hermanos, a seguir con el proceso del servicio. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos. Aquí tenemos unos especiales. Me dejaron a mí encargado ya de pasar los especiales. Así es que, hermanos, vamos a pasar al hermanito Yoratan y lo... Amplausos.